Oh, 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 oh ¿Quién le pone el límite al deseo? Oh, 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 oh ¿Cuánto se quiere cantar? Oh, 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 oh No importa nada lo que quiero, oh, 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 oh Es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro de mi circuito mental Soy una estrella destinada a brillar Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mí Si hay duda, no hay duda La única verdad está en tu corazón Si hay duda, no hay duda Se hace claro el camino Llegaré a mi destino ¿Quién le pone el límite al deseo? Oh, oh, oh ¿Cuánto se quiere sonar? No importa nada lo que quiero, oh, oh Es cantar y bailar Algo suena en mí, algo suena en voz, oh, oh Mueve tu cuerpo, muévelo Encuentro todo en mi música, porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música me diga que estoy buscando, buscando en mí Algo suena en mí, algo suena en vos Es tan distinto y fantástico Suena el instinto, baila tu corazón Mueve tu cuerpo, muévelo Encuentro todo en mi música, porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música me diga que estoy buscando, buscando en mí Encuentro todo en mi música, porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música me diga que estoy buscando, buscando en mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh oh